Yo, una vez más, llegó el boss, llegó el boss, Florida Underground Record, pa' que sepa, Bagán, Kruh, Bao, esta hora es un desahogo nada más en mi alma, nosotros estamos en la movida, dinero, mujeres y buena vida. ¿Cuál es la siguiente pasión de Kobe Bryant? Historias, me encanta, me encanta, tengo una pasión de escribir. No tenían abrazo de mi propio jefe, hablando envidiosos, me quedré fe, tengo el cash, tengo el efe, ellos saben que de vos a nadie se parece, hablo de negocios, de ustedes, de estupideces, como tú no quieres que yo me estrese, prende el agua y si contemos el billete, yo soy de verdad, te pongo a correr los Lakers. Nadie creía en mí, ahora preguntan cómo vive así, como Vise Luis V, como ando coronando en las 10, como Dungel me llama a mí, es que yo soy del ring, yo soy de boss, un magnate criado en la flor y, la vuelta es así, invertimos, coronamos y nos vamos a otro país. Vivimos como en Hollywood, yo vivo en The Moon, apartamento Whitney en el carro, monto los Q, ando más pegao que Deja Vu, la gata me dicen Boo, es una trika, la llevo a desayunar a Spoon, yo hago de todo por ese, pum pum, camino a la piscina, quiere fumar del blunt, con la pastilla el corazón le hace, tucu tucu, dice que me ama, pero que no quiere nada serio aún, y como el que anda a la cena y le pone betún, tiene el brazo, baby, tú no estás a mi nivel aún, soy un gansar y tú una persona común, vivimos como en Hollywood, yo vivo en The Moon, apartamento Whitney en el carro, monto los Q, ando más pegao que Deja Vu, la gata me dicen Boo, es una trika, la llevo a desayunar a Spoon, yo hago de todo por ese, pum pum, camino a la piscina, quiere fumar del blunt, con la pastilla el corazón le hace, tucu tucu, dice que me ama, pero que no quiere nada serio aún, y como el que anda a la cena y le pone betún, tiene el brazo, baby, tú no estás a mi nivel aún, soy un gansar y tú una persona común, no tenían abrazo en mi propio jefe, hablando envidiosos, me quedé trefes, tengo el cash, tengo el jefe, ellos saben que de vos a nadie se parece, hablo de negocios, ustedes de estupideces, como tú no quieres que yo me estrese, prende la guita y contemo el billete, yo soy de verdad, te pongo a correr los Lakers. Gracias. 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 Gracias.